Hola amigos, bienvenidos a un video mas de Doris y Familia, hoy estamos en otro nuevo video, aquí estoy ya haciendo la venta, son las 2 de la mañana, ahí si que disculparan mis ojos todavía están hinchados que tenemos hoy, pero son las 2 de la mañana, que hoy me tocó que venirme más temprano porque, que son unos huevos estrellados, yo hice huevos en torta, me tocaba que hacer los huevos estrellados, y esta dicen aqui los lomos para los panes, que hoy me toca que hacer mas panqueques, entonces me dijo la muchacha que tenia que madrugar, no me dijo practicamente que tenia que madrugar un poco mas, solo que si hay que hacer mas venta, pues hay que venir mas temprano, entonces me levanto a la 1 y media de la mañana, para alistarme y estar aqui cavar a las 2, en todo lo que camino para aca, gracias a Dios, este Rumaldo y Cristian me vienen a dejar, porque si no que peligroso, porque aqui estoy, va a deber y va a deber para afuera, porque me da miedo, que vaya a salir alguien por ahi, y despues de que me voy de aqui, salgo de aqui a las 9 de la mañana, me voy a hacer mi venta con la tuti, que estamos vendiendo comida, aqui estamos bien, aqui tengo ya la olla, una olla con leche para hacer, arroz con leche, esta ya aca se va a hervir, aqui esta otra para hacer atolillo, aqui se va a hacer el atolillo, y ahora esto es agua para cafe, asi es amigos, asi que disculpen si no he estado grabando mucho, pero es que a veces no me da tiempo, pero si ya vamos a empezar, fíjese que esta bien nublado alla afuera, y yo ya estoy sudando hacia dentro, pero no me quiero quitar el sueter, porque despues estoy que me duelen los pulmones, porque uno esta aqui en lo caliente, y despues salgo a lo frio, ahi es donde uno se enferma, y aqui tengo ya, lo que estoy friendo, lo que estoy haciendo lo otro, asi que aqui si que, tengo que trabajar rapido, porque si no esta, esta jodido, no se entra a la tarde, porque a las 5 menos 10, a las 5 menos 10 tiene que estar todo ya listo, esta afuera ya, solo viene el don que se lleva el carro, y ya, para las ventas, porque son 3 puestos, 3 negocios, pongamosle 3, 3 lugares donde se va a ir la venta, donde se va todo, y ahi si que uno se tiene que poner, que poner las pilas, ahi disculpen, pero como no, con mi mano, tengo aqui el telefono, casi tengo que estarlo meneando y asi, pero bien digo yo que se me mira un poco la cara, aqui le vamos a echar mas aceite, porque voy a, voy a dorar mas cosas, este es lo que, voy a dorar ahorita, estas son, con ganizas, o chorizas, como quieran llamar, miren el aceite esta bien caliente, aqui todo lo voy dorando por, por partes, pongamosle, esta la longaniza, estas son las milanesas, las salchichas, y la longaniza, las milanesas siempre las dejo de ultimo, porque, sueltan asi como unos pozolitos, cuando uno las esta dorando, entonces, ya después cuando uno va a dorar otra cosa, ya se le pegan esos pozoles, se le pegan a los, a los demas, entonces, esto lo dejo siempre de ultimo, y ahi tengo, despues de que termino de dorar las salchichas, todo esto, este, tengo que hacer los chiles, aqui estan los chiles, tengo que batir huevo, para forrar los chiles, y ya, ya sirviendo, aqui me dejan el arroz, remojado, miren ve, miren ve, ya esta bien nublado, ve, donde las estrellas se mira, que oscuridad, que silencio se mira todo, ya este arroz, ya este arroz, ya lo escurro aqui, ya cuando ya no lleva nada de agua, pues lo echo en el, en la como se llame, en la olla, aqui esta ya el arroz, ya no tiene nada de agua, esta bien, pero ya es poquito lo que estas cociendo, vamos a destapar la olla para echarla, porque, esta hirviendo, miren, y así agarro la paleta, y empiezo a, a menearlo, y a menearlo, hasta que espese, como pueden ver, ahorita esta, pura agua, pero ya de ahi tiene que espesar bien, bien, el arroz tiene que subir, como dicen, tiene que inflar el arroz, tengo que estarlo meneando ahi por pocos, ya eso ya esta, ahi esta, ya saque las longanizas, ahorita vamos a seguir poniendo mas, porque todavia hay, voy a hacer mas, mas, de estas se le ponen, dos longanizas a los panes, si la gente quiere con fibulitas, todo, ya sea con lechujas, salsa y vayonesa, y tambien picando, que calores que hay señores, asi que, hay un calor a, ahi, ahi si que tiene que tener cuidado uno, porque a veces le brinca 6 y 1 para la cara, bueno amigos, asi es como lo hacemos, la venta, bueno amigos pues, voy a dejar este video por aqui, esperando que, les haya gustado, y gracias por el apoyo, voy a seguir meneando aqui, esta longanizas, si no se me van a quemar, ya vieron que le dije que estoy sudando, miren de, pero no me quiero quitar el suete, porque despues, cuando termino de hacer todo esto, me tengo que ir a lavar todos los fracos, pero yo no los lavo aqui, no tengo que ir a la tira de agua, entonces este, ya esta olivinando un poquito, me esta cayendo, como que le dices eso, mmm, como que sereno, ahi estamos, esta hierno, ahi esta hierno, ahi esta hierno, ahi esta hierno, tengo que hacer bastante tambien, y ayer tuve que dorar plátanos, vaya hoy no hay que hacer plátanos, solo los panquecas, y los chuchitos, tamalitos, bueno amigos pues, muchísimas gracias, saludos, y las que se las pasen, hasta la proxima, adios. y las que se las pasen muy bien, hasta la proxima, adios. bien, ya está. bien, ya está.